El mundo gira, no siento por donde llega el viento, llega, podré pestañear con el sol de frente, podré dejar de llorar por el mismo pensamiento, ya no quiero hacerlo, me duelen los ojos cada vez que lo hago, ella es Laura, la mirada la pierde en el piso, la ingenuidad que no la disimula con nada, me sobra el tiempo, no puedo tener hijos, no voy a parir. Me llamo algo que no voy a tener nunca, ya no quiero hacerlo, me duelen los ojos cada vez que lo hago. Te miro y me miro, le dijo su madre susurrándole al oído antes de morir, tenía la mirada perdida, no fue lo último que dijo, lo último fue las primeras imágenes, con intención de seguir la oración pero ya no hubo aire, se paró el tiempo, se cortó la vida, la mirada quedó en la ventana sin mirarla, y las primeras imágenes en nada. No. 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 Tiene la frente fría y la mirada de la madre en sus ojos, a cada momento piensa en lo que dijo antes de morir, La luz en la ventana La sensación también No es la primera vez que lo hace Lo sabe de memoria La luz en la ventana La luz en la ventana Hay un tiempo en que todo se detiene Tren de las seis, la quinta ventana del tercer vagón No es la primera vez que lo hace Lo sabe de memoria 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.